Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de geografía. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver qué países venden y cuáles compran. Pon atención que empezamos. Gran parte de los productos que utilizas, como por ejemplo el jabón, los zapatos, cuadernos o libros, se fabricaron en distintas ciudades con materiales que probablemente provengan de lugares que están lejos de donde vives. La producción. La transformación industrial. La distribución. La comercialización. Y el consumo. Son las etapas del proceso productivo que han permitido que esas mercancías lleguen a tus manos. Las etapas de producción y transformación de las materias primas son las más complejas de la cadena. Porque en ellas intervienen muchos factores como el lugar donde se realizan, su impacto medioambiental, la variedad de recursos y materias primas que se requieren, las herramientas, la maquinaria y, por último, la mano de obra que interviene en su transformación, que puede ser de dos tipos, artesanal o industrial. También cabe destacar la distribución, ya que los medios de transporte tienen un papel importante en la distribución. Sin ellos, no podrían llegar los productos a muchos lugares. La comercialización es el vínculo entre las diferentes etapas de la cadena productiva, porque se compran y se venden materias primas y mercancías manufacturadas. El intercambio comercial es el motor de la economía mundial. Sin este, millones de consumidores de diversos países no podrían adquirir, por ejemplo, el bacalao que las embarcaciones noruegas capturan en el Mar del Norte. Ni México podría vender plata y petróleo a otros países. Entonces, encontramos dos tipos de comercio. El comercio interior, que es el intercambio comercial que se realiza dentro de las fronteras de un país. Y el segundo tipo es el comercio exterior, que es el intercambio comercial que se lleva a cabo entre países o regiones. Pasemos ahora a ver el apartado Necesitamos unos de otros. Dependiendo de sus características geográficas, cada región del planeta cuenta con ciertos recursos naturales, como podemos ver en este mapa. Algunos países tienen climas y relieves apropiados para cultivar cereales u obtener recursos maderables. Otros disponen de extensas zonas de pastos para el ganado y en algunos más abundan las cadenas montañosas de las que se extraen los minerales. Sin embargo, otros países cuentan con la tecnología para transformar las materias primas en productos que se adquieren a través del comercio para consumirlos o utilizarlos. En la actualidad, las actividades industriales y comerciales son las mayores fuentes de riqueza para las naciones. Gracias al comercio, cada país obtiene de los otros los recursos naturales y las materias primas que necesita para su proceso productivo, de igual forma para hacer llegar sus mercancías a los consumidores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.